Un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. La ocasión es especial hoy y el escenario está... ¡Ha regalado una falta! Griezmann... ¡Mbappé! La controla Messi. ¡La juega en largo! Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡La recibe en buena posición! De Paul. Consigue conectar el pase. Tienen una gran ocasión con este saque de esquina. Argentina va a sacar su primer saque de esquina. ¡El primero del partido! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. ¡Conate! Soy yo. El comienzo del partido está siendo, digamos, discretito. Montiel con un buen robo de balón. ¡Buena jugada! Pavard. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Dentro, medir! ¡Ah, ya salta! ¡Va a cabecear! ¡No! ¡No ha podido convertir! Yo creo que han sido demasiado benévolos dejando que crearan juego por la banda, eh. Tenían que haber intentado cortar antes. Messi. ¡Busca llegar a ese balón! ¡Una acción muy efectiva! ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! ¡Tremenda parada de Martínez! ¡Qué parada tan espectacular! Ha calculado la perfección la altura de la pelota, eh. Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Decide sacarlo en corto. ¡Mbappé! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Mbappé! ¡Centro colgado! ¡No parecía disposa a subir ningún riesgo! ¡Chuameni! ¡La devuelve al centro! ¡Parece un buen balón! ¡Messi! 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 ¡Llega hacia la banda derecha! ¡Giru! Griezmann. ¡Balón templado! Griezmann. ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! Ha calculado mal la distancia. Ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Oportunidad! ¡Gol de Argentina! ¡Argentina se adelanta en el marcador! ¡Gran definición! ¡La ha colocado con mucho plomo y precisión! ¡Ya puede ser un golcotero! ¡Que se me la engancha por mucho que se encuentre! ¡Gol de Argentina! ¡Argentina! ¡Con un golito que le vendrá de lujo! Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Manda un pase largo! ¡Ese pase no ha salido limpio! ¡La controla Griezmann! ¡Tepol! ¡Lautaro Martínez! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Un mal pase! ¡Un descanso que viene de perlas! ¡No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final! ¡Cuando parecía que se las prometían muy felices! ¡Va a tener que hacerlo solo! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Suameni. Trata de colarla entre... ¡Lautaro Martínez! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me... ¡Están en un claro momento de inspiración! Fíjate en la jugada previa al gol, ¿eh? Menuda pegada tienen. La definición ha sido casi inmejorable, ¿eh? Pero ha sido el pase el que lo ha perdido. 31, número 22... ¡Pues ahí está! ¡Dejándose ver por segundo B! ¡Ahora deben remontar dos goles! Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. ¡Eso es! Un buen pase y podría colarse. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Fernández. ¡Balón para Di María! ¡De manera de dos minutos de compensación! ¡Recupera la pelota! ¡Messi! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? ¡Consigue salir! ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Mbappé! Esa entrada le ha costado la falta. ¡Llegamos al final del primer periodo! Algo que reseñar de la primera mitad, Julio. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. ¡Vamos a haceros el resultado que impera en el electrónico! ¡Empieza la segunda parte! ¡Mbappé! ¡Conate! ¡Hernández! ¡Busca un buen desmarque! ¡Mbappé! ¡Parece que sale de esa! ¡Se lanza y se la lleva sin problemas! Lautaro Martínez. ¡De Paul! ¡Un pase en busca de opciones! ¡En busca de desmarques! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Griezmann. Giroud. Se le encara bien. ¡Y se hace con el balón! ¡Dembele! ¡Consigue salir! ¡Dentro de Dembele! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! Fernández. Autor de una asistencia de gol. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La tocó justita por encima de la defensa. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Chuameni! ¡Argentina! Juega desahogadamente con dos goles de ventaja. La cantidad de espectadores de este partido fue de 60.179. ¡Se marcha de su par! ¡Depol! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Francia! Aprovecha que se ha interrumpido el juego para hacer su primer cambio. Este cambio podría indicar que el equipo se prepara para jugar la contra. Eso parece, ¿eh? Es el tipo de futbolista ideal para esa formación. Lautaro Martínez está abierto y en buena posición. ¡Francia! ¡Depol! ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Ha visto muy bien ese pase en profundidad! Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. McAllister. ¡Lautaro Martínez! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡No hay fuera de juego! ¡Disparo de Martínez! ¡Hay contacto y va a ser falta! ¡Cambio! ¡Cambio! Hernández. ¡Pase por detrás de la defensa! Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡Rabiot! Rabiot. ¡Arranca a toda velocidad! ¡Oh, este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, ya han visto de lo que es capaz. Así que sorpresa la justa. Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa. Y solo uno. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Decide jugar por la izquierda. ¡Uy, qué buen desmarque, eh! Montier. ¡Gana el duelo! ¡Esta vez! ¡Buena posición para él! ¡La controla Messi! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡Menuda intercepción! ¡Vital! ¡Consigue esa falta! ¡Vital! ¡Vital! ¡Pin le acaba de sacar tarjeta amarilla! Están furiosos por la entrada. Algunos jugadores están intentando resolverlo de manera callejera. Yo creo que hay jugadores que no piensan, ¿eh? No piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo. ¡Chuameni! ¡Interesante balón! ¡Rabió! ¡Rabió! ¡Vaya error Garrafal! La quería echar fuera. ¡Y la metió en su puerta! ¡Qué pena, eh! A veces pasa, pero a nadie le gusta engajar un gol así. Ha sido un golpe de suerte, diría yo, pero al menos se vuelven a meter en el partido. Eso es algo que uno no ha esperado un partido de este calibre, pero supongo que vamos a disfrutarlo sea como sea y con mucho gusto. ¡Messi! ¡Eso está muy lejos! No tengo claro qué les pasa por la cabeza. Es que no lo sé, pero está más que claro lo que necesitan ahora mismo. ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega! ¡La juega hacia la derecha! ¡Se agregarán tres minutos al tiempo reglamentario! ¡Fernández! ¡Messi! ¡La ha dirigido de Maravilla! ¡El árbitro da por finalizado el encuentro! ¡Ha ganado el que más ha creído en la victoria! ¡Gran pelea de principio a fin! ¡Pero solo gana uno! ¡Lautano Martínez! ¡No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido! ¡Maldini, coméntanos cómo has visto el partido! ¡No sorprende que lo hayan elegido!